En el municipio de Niquero se intensifican las acciones de control epidemiológico dado el complejo escenario con la COVID-19 en el país. El personal de salud en el hospital Gelacio Calaña implementa los protocolos de atención y diagnóstico de pacientes con infecciones respiratorias agudas en la consulta diferenciada del cuerpo de guardia para casos de esta clasificación patológica. Recibimos los pacientes con síntomas respiratorios y de ahí clasificamos en dependencia de los síntomas si tiene o no factor epidemiológico asociado, es decir, si es algún viajero, si estuvo en contacto con algún caso confirmado, porque generalmente los pacientes que acuden a nuestra consulta no son los asintomáticos, los asintomáticos están en el área. Luego que nosotros los recibimos aquí, vemos, evaluamos todos estos factores, y decidimos si es un caso sospechoso o no. El cumplimiento de las medidas de bioseguridad constituye factor imprescindible para la protección de los colectivos médicos y la población en general. Es una tarea compleja ante una enfermedad que no distingue diferencias de edades o grupos poblacionales, pero que constituye un gran riesgo y sus complicaciones pueden ocasionar hasta la muerte. Nos vestimos con la ropa adecuada, nos ponemos guantes, máscaras, y una vez terminado el turno, nos retiramos esa ropa, la guardamos en un cesto que hay para ellos. Médicos, profesionales de la enfermería y el resto del personal sanitario en este territorio entregan voluntad y compromiso para salvar vidas. Siempre hablamos con los pacientes, le tratamos de, porque es un estado de ansiedad muy grande para el paciente, va a ser trasladado, va a estar aislado de su familia, y siempre esto afecta psicológicamente al paciente. Y tratamos de darle confianza, hablamos con ellos, le decimos que es un proceso por el que hay que pasar, pero que lo estamos cuidando a él y estamos cuidando a su familia, es por ello que lo estamos aislando. En la lucha contra la COVID-19 no puede existir espacio para la confianza. El autocuidado es determinante y la responsabilidad individual y colectiva en la aplicación de las medidas preventivas es el mejor antídoto para vencer esta terrible pandemia que hace un año mantiene en vilo al mundo. Inés Castro Machado, en directo.